Ya, ahora probemos Snow Bros Snow Bros Se que el personaje solo jugaba la versión de arcade y la versión de Sega Genesis No la versión de NES La genu no he jugado ni una wea Mi primera vez Ah, no, esta wea la jugamos a Yen y Patricio Meiji o no? Si, pero no la versión de Nintendo Vamos a ver, gente Agrega esa wea que te dije, me cambié el pad Siempre tiene que estar en el player 1 Ah, ya perfecto Y donde estoy yo? Abajo Me murí, ahi estoy, ahi estoy, ya mira Ya, 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 ya Hay que llenarlo de caquita, y como es que puede? Pues empujais para que lo matéis Mira, la gracia es como hacer un combo de que cuando Lo tirís desde arriba Te matí a todos de una Puta, esta mal ahí ya Tira los de arriba Mira, mira, vamos arriba Ven arriba, sube al tiro Puede estar lag wea Esta lag, cierto? Mira, sube, sube, sube Sube, sube Mira, igual lo podemos subir Espera, espera Uy Ya convierten estos dos Puta wea, no? Iba a ser el combo Pero están tirándole caquita No, no se Bueno, no Que no sale en la cresta? Que tienes que tirar la breta al botón Ah, ya Ya estoy corriendo Como corrí? Cuando me tomé unas posiones Ya, que... Fuiste ocupadichando? No, esas posiones, culia Esperate que suban dos, mira Ya, aquí se ven dos Puta Oh Demasiado lag Mira, ahora la juntáis para acá Puta la wea, a la cagué Cuidado, va a morir Si esta va a estar lag wea Ohhhh Mole Mira, hay otra posión para correr ahí Toma, apúrate Es que no se que corría más rápido si esta ni otra No 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 Pueden conseguir este cassette Snowboss original Paness es súper 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 peludo wea Coche, tu madre te cae Me mató Yo creo que... Que nos cae que lag wea Si, bueno Ya de nuevo tenéis que hacer que se junten dos Para matarlo a dos de una, mira Deja que llegue el otro, ¿ves usted? Cuando llegan dos Las tiráis y la bolota roja, mira Dura más Uy, de verdad Y te dan estos bonos Esas weaitas ¿Cómo abajo? No wea Tienes que bajar dándote la vuelta Cuando juntáis como 10.000 puntos te dan una vida Y esos monos te dan... Esas weas que tiraron te dan como 1.000 al tiro O 2.000 o nada más Te dan caleta Te dan una vida Perfecto So hardcore Vamos arriba No, no lo batí, no lo batí Vamos a juntar de arriba Y viene otra, y viene otra Oh Puta la wea Pujamos No, déjamela Mira, yo tengo el poder azul Mira, hace que tiene como más nieve Uuuu Uuuu Headshot La poción azul Si Mira, no me hacen daño al principio No, está como... no sé Algo Jeje Jeje Que hecho Mira, arriba y una azul Tómala Puta la wea No No Y no a ver Apúrate, apúrate No toma Se acabo A las 10 aparece el boss, por lo menos llegamos al boss Por lo menos Ya Uy como subí Cuando le pego en cabeza hasta debajo Puta la wea Ya caerá la wea Ahora vamos a volar 9 Vamos por el super super lag lag Super lag 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 Supremo lag lag Uff Llega al boss por lo menos Mira súdela Mira los puntajes Ya Ya ganate en la segunda wea Mira, bájate a la segunda plataforma y quedate ahí No, aquí arriba Mira, ahí Y quedate aquí disparando Y de allá arriba No, 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 que te van a matar Baja de nuevo Que te subió cuando tiraste una roja Que aquí anda no te van a matar Cuidado Dije que tirale las pelotitas Ya No, espérate, espérate Y ahora tírala Cuando aparece la roja te hace subir la wea Ya veo un salto automático Ya Baja, baja y hace todo Pégale todo el rato con el puntaje Mira como van Orgasmo Oh, una red Oh, esta wea no estaba ¿Qué esta wea? No sé, andale Star ¿Qué tengo que hacer? Vamos Hay que gastar dinero No, 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 mi torno Pude querer ir malo Gane Z por cara igual a Z Ya, ya le tengo un teje Asombroso Dale Ya, yo la hago ¿Qué hago? Abrete el botón, no sé Oiga, chica Esta wea no estaba en las versiones de Genesis y Arcade, eh Arcade Mira, mira Que ha bruto Mira, mira Tengo ya uno ¿Qué hago? Mira, mira, mira Ahí va de nuevo el mon... Oh, mierda Uh, la tengo, la tengo, la tengo Mira, mira Oh, demasiado like Juntel Oiga, no NOOOOO Vale tu wea Cara por N Igual a por... No, no me calcio Juntel Juntel Let's go to stage 11 Felicitades Felicitades Amigos Ya, sube, sube, sube Hagamos un... O sea, hagamos Mira, mira Hagamos Ya, mira, mira Aquí, mira, tí Oh, salto justo weón ¿Por qué salió una bola azul? Eh... Porque hace como un combo Cuidado con ese mono, ese mono no se puede matar No Ese mono no aparece cuando temorás mucho en... Terminar el juego? Pasar la etapa Estos monos son re maricones, se convierten como en remolinos Tienen... Tienen... Unos tardo así Mira que homosexuales LAAAAAAA Se volvió un... Ahí lo transformé WIIIIIIII Caramelo Agarra... la locina WIIIIII MMM Vamos a la siguiente etapa Yo no los mati, no los mati Eso seguro Ah Súbelo para acá Deja y sube otro más Puta el weón Deja de ser esa wea Oh la verde weón Mira Mi cerebro Espera weón Que mierda En el cabeza a un Marcelo Nooo Que salte weón Agh Agh Que chido ¿Para qué era esa wea? Es que se acabo el tiempo Pero te haces gigante y voy a matar a todos los monos De la pantalla al tiro Pero quedaste como a medio Transformado En el cerebro de red Ya Vamo 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 All the stack 20 Headshot Puta deberíamos hacer el combo para ganar más bigda Aceptando Pero vos estas unidas puro wea Esta otra tira más nieve Tengo el azule Que también tira ...pixeles, y que pasa... Oh, se pegó. Se pegó. Explotó. Cagó. Oh, los connections. Ya, hasta ahí están snobros. Hasta ahí no más quedan snobros.